Salvas a espalda sobre el rey Hoy muchas pasaciones de Cristian Reyes Son muchas pasaciones de Cristian Reyes Son muchas pasaciones de Cristian Reyes Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está No importa las luchas, las pruebas Nuestro galazón está con Cristo Jesús Cristo vive Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está Recuerda que allá en el cielo riqueza mejor está